¡Suscríbete! ¡Hola, Richard! ¡Hola, Rosa! ¡Hola, Leo! ¡Hola, Oscar! ¿Cómo están? Voy leyendo los mensajitos que van apareciendo. Vamos a escuchar el tema. Que en breve vamos a escuchar al cantante. Y se arrancar con esta canción. Bueno, hoy es el día de la voz. Así que... Los saludo a todos los que trabajan con tu voz. Las miles que perfuman los caminos. Tus ojos al mirar. Sol azul es como el que es tan especial. Sí. El día de la voz. Él es el día de la voz. Es la magia de tu cuerpo. Hola, Leo ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien Me alegro mucho Me alegro Decime cómo se llama el tema que estoy escuchando Y se llama Se llama Rubia del Trigal Es una canción Se llama Rubia del Trigal Es una canción que hice hace dos años más o menos Y bueno, esa canción Tiene un sentido Nosotros somos el departamento de las colonias Aquí de Santa Fe De las cuales Vinieron muchísimos inmigrantes Tanto en la colonia San Carlos Como en la colonia de Esperanza Donde también Han venido Italia y Francia Y bueno, Rubia del Trigal Tiene algún sentido de eso Hicimos una canción Para todas esas Rubias de Ojos Claros Esa ley de... Qué lindo Bueno, después Vas a cantar algo Sí, vamos a hacer algo en vivo Vamos a ver cómo sale Viste que Cantar ahí Por estos medios Un poco raro también Pero bueno Vamos a cantar un pedacito De una canción De una balada Que se llama Te cruzaste en mi camino Así que bueno Acá estamos Compartiendo con vos Y bueno Compartiendo con toda la gente Que está enganchada Con esto De la voz internacional Así que para todos los que hacen Música y cantan Está bueno esto Linda propuesta Bueno Gracias por haber aceptado Esta invitación Por favor Un poco raro Buenísimo Buenísimo Me alegra ¿Cómo arrancó tu carrera? Bueno Yo Yo hace los cuatro años Que vivo acá en San Carlos Centro Que es una ciudad Que está muy cerquita de Santa Fe Y empecé a cantar A los once años Aquí en En mi pueblo Bueno Como siempre Nosotros Cuando éramos chicos Escuchaban mucho folclore En mi casa Se escuchaba mucha música A mi papá también Le gusta Le gusta mucho la música Y bueno El folclore Era importante En esa época Para nosotros Y bueno Así arranqué Con profesores De acá De San Carlos Y habíamos armado Un dúo Con Gustavo Díaz Que hace muy poco Fue uno de los ganadores Del preco skin En Rafaela Así arrancamos juntos A cantar Y después Pasé Por distintas etapas Por ejemplo En mi juventud En mi adolescencia Me gustaban mucho Las baladas Canciones Escuchaba mucho Alejandro Lerner Edi Sierra Que en esa época También estaba muy de moda En los años 90 Y rock nacional Por supuesto Y bueno Ahí empecé A componer canciones Cuando tenía 15 16 años Hice mi primer canción Que se llama Dímelo Dímelo Que fue una balada Una canción así Un poco para escuchar Y después bueno Fui Cuando tenía 15 años Empecé a hacer Algo de cumbia Que estaba también de moda Se escuchaba mucho La cumbia Y acá en Santa Fecina Y después ya Cuando cumplí 18 años Empecé a ver La música Totalmente distinta O sea Empecé a estudiar Fui al instituto de música En el año 91 Donde Bueno Conocí mucha gente También Conocí muchos Buenos profesores Y ahí ya me metí Más en la composición Y bueno A través del tiempo Fui cambiando estilos Haciendo distintos ritmos Y bueno Es mi pasión A mis 45 años Puedo decir Que todavía puedo hacer música Y largar mis propios temas Que eso fue algo Que siempre Tuve pendiente Siempre Fui Haciendo distintos Estilos musicales Pero Iba mucho a los bares A los festivales Reuniones Casinos Bueno Anduvimos por muchísimos lugares Pero nunca Dije bueno Me voy a meter En la composición De temas propios Y largar algo propio Bueno Yo creo que este Fue el momento Era el momento Así que bueno Estoy muy contento Porque De las 12 De las 12 canciones Que estoy armando Junto con Alejandro Valls Que es muy conocido En Santa Fe Fue cantante Sonora Gran arreglador Buen percusionista Baterista Ahí Logramos Formar una armonía Y pudimos Lograr este disco Que ya tenemos Cuatro canciones Subidas A todas las plataformas Tanto a Spotify Como a Music Bueno Muchos lugares Donde hoy se escucha Y Faltan Ocho temas Por terminar Para poder Largar el disco Que están En el último Proceso Que es la parte De masterización Arreglos Y mezcla Así que estamos Re contentos Por eso Que bueno Como es tu nombre Deolindo Si mi nombre Deolindo Mira mi nombre Es así Deolindo Florencio Navarrete Deolindo Es por La difunta Correa Yo Cuando Cuando nací Yo nací en Mercé de San Luis Y mi madre Hizo una promesa Yo estaba muy Así como grave Digamos Hizo una promesa Por la difunta Correa La difunta Correa Se llama Deolinda Correa Por ahí viene Mi nombre Así que Sí Y nunca Nunca me lo cambié Y tampoco A esta altura De mi vida Tampoco lo voy a cambiar No Te queda muy bien ¿Cómo te encontramos En Facebook En Instagram? Bueno Y nosotros Me pueden buscar Como Deo Navarrete Barrios En Instagram Y en Facebook También Deo Navarrete Barrios Así que Y tenemos otra propuesta Que Con esto que siempre Fui fusionando Y haciendo Distintos estilos Sí El disco Fue armado El disco Fue armado En base A lo latinoamericano A ritmos Latinoamericanos Por ejemplo Tengo una bachata Hecha que se llama Anhelos de libertad Bueno Hay un cha-cha-cha Que todavía Ese está por terminar Bueno Hay una música Lucha siempre lucha Está basado O está armado Con música Como música latina Pop Y Este De Rubio del Trigal Que es algo Como una Tipo cumbia Cumbia Una cosa así Tiene esa rítmica Y Por supuesto También hay baladas Baladas canciones Bueno Te cruzaste En mi camino Que voy a hacer Después con la guitarra Esa es una de las canciones Que van a salir Que está hecha Como balada Ahí también Hay un bolero Que es ese Bolero de Alejandro Valls Que se llama Mienteme Pero en esto Que fui fusionando Con la música También Teníamos Que eso Te voy a contar ahora Tenemos un grupo Se llama Memoria Nacional Ya hace Del año 2013 Que se armó Ese grupo Con dos chicos De Santa Fe Con Matías Lemos En En teclados Nicolás Yosía En viola Fernando Piedra Buena En batería Andrés González En bajo Y yo Formamos El grupo Memoria Nacional Que hacemos Un homenaje Al rock nacional De los 80 y 90 Bueno En Santa Fe Tocamos Si se puede decir La fiesta del faro Bueno Estuvimos En la fiesta De las choperas En el año pasado El anterior Estuvimos En la fiesta Invernal De la cerveza Estuvimos En Santa Fe Activa Que estuvo En Estación Belgrano Bueno Estuvimos En muchísimos lugares Muy lindos lugares Bueno Sonchale Rafaela La fiesta La retrojita Rafaela Galvez Esperanza Bueno Con ese grupo Recorrimos Muchos lugares Porque es un Es un grupo Que lo formamos Para trabajar Comercialmente Y También mostrando De que De que podemos Hacer canciones Ya recuerdo Como Temas de virus O de Asterio Enanitos Verdes Miguel Mateos Que la gente Cuando No escucha Se vuelve loca Porque ¿Quién no escuchó Un tema de Asterio? Por ejemplo Sobreos y de TV Persiana Americana Bueno Muchas canciones Así que O por ejemplo Abuelos de la Nada En mil horas También Todo hit Y bueno Así que Estamos muy contentos Con esa propuesta También Porque es muy linda Y aparte Nunca dejé de hacerlo Es algo alternativo Bueno Mientras vos Estabas Contando un poco Tu historia Y cómo empezaste Empezaste muy chiquito Me dijiste Sí Sí Siempre me gustó De toda mi vida La música Para mí Es Es un cable a tierra No solo que No Te quiero decir Que no vivo De la música Y digamos Ojalá todos Nosotros pudiéramos Vivir de la música Hoy Hoy los músicos Están pasando Un momento muy crítico Todos Como todos Los rubros Pero bueno El Digamos El trabajo De la música El músico Como trabajador También Siempre le ha costado Vivir Porque bueno No es tan fácil Pero bueno Siempre Siempre fue Como siempre lo dije Fue mi cable a tierra Y mi manera De expresarme También De que uno De lo que hace Con amor Se siente Muy Muy Pero muy Muy bien Por eso Si la música Es Medicina Siempre digo Igual Porque A mí me encanta La música Sea cual sea Creo que Te levanta el ánimo Yo con la música Lloré Me reí Si Claro que si La música Tiene En ese sentido Tiene Tiene eso De Nosotros Escuchamos Según los Estados Tenemos También Distintos Estilos De música Cuando estamos A leer Escuchamos Una cumbia O algo Latinoamericano Una buena Bachata Una linda Canción Que te levante Y cuando Estamos Un poco Tristes Escuchamos Algo Más Más Tranquilo Más 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 Para 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 ahogar Esa pena Digamos Más Más Tienes que Voy a ir saludando Algunos Que se han Unido A esta Conversación Voy a saludar A ver Son un montón Sí, está buena Sí Le vamos a saludar A ver A Cele Un beso para vos Luz Mila Ucheta Dai A ver A ver ¿Quién más tengo? Anto Otro beso Marcos También Vamos a mandar manitos A Vale También Bueno, tenés muchas Seguidores Eso es muy bueno Cristian Sandrigo Se unido Música para coleccionar Le vamos a mandar un saludito también Ah, mirá que bueno Mirá que bueno Marreta, Marcelo Ah, sí, Marcelo es un amigo Un beso, Maxi ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo conoces? Sí, sí ¿Lo conoces? Sí Un amigo Bueno, creo que saluda a todos Bueno, creo que saluda a todos Si no después Vuelvo a repetir Vuelvo a repetir Mirá, Pilar Nosotros te cuento Nosotros te cuento En esto En esto que incursioné en la música, en distintos estilos también teníamos una banda que se llamaba Retrosónico, que sacamos un disco, nos fuimos a grabar a Diamante en un estudio de grabación muy lindo, que es de Kadur. Un kokadur en Diamante. Y ahí logramos un hermoso disco de Retrosónico, hacía una música de los 70, vamos a ver lo que sonaba Saban. Hacíamos temas de recuerdo, pero con sonidos electrónicos. Está bien, bueno, estuvimos en las fiestas de la Cerveza San Carlos, estuvimos en los carnavales de San Agustín, en las fiestas de la leche de San Jerónimo. En el norte, fumamos. Muchos lugares tocar con esa banda. Que son chicos de Pilar, con Cristian Pancho Morello, el hermano de Matías, el chico está conectado. Y con Nicolás Vieto hicimos la banda, éramos ahí un lindo, un lindo recuerdo. Eso fue en el año... En el año 2011, los hermanos de la banda. Lindo, lindo recuerdo. Tengo lo mejor del recuerdo con muchísima gente en la música. En un momento, yo viví 10 años en Santa Fe, de los cuales tuvimos conjunto con Gonzalo Carmele, hoy es uno de los directores de Canticuénticos. Maxi Macleanese, que es un gran percusionista, hoy tiene una estructura armada de música corporal, que está muy... ...de moda y que también te ayuda a tu relajación. Este coño también está de moda la parte del yoga y otras terapias alternativas que están... ...buenas. Bueno, este chico logró eso. Es espectacular. Sonidos con tu cuerpo, con tus manos. Maravilloso. Bueno, junto... ... Con él, con Maxi y Rodrigo Díaz, que está en Perú, vive en Perú, que era un guitarrista. En ese caso, y se fue a vivir allá, formamos un cuarteto de boleros, que se llamaba Cuatro de Copa. Y hacíamos todo bolero, boleros cubanos. Y eso también fue una... ...de experiencia. Mira si no hice cosas en mi vida. Todas esas cosas las pueden buscar en YouTube. Algunos son como Cuatro de Copa, otros como Retrosónico, otros como Memoria Nacional, otros como Trio Urbano, que también teníamos un trigo con... ...con Mauro Vallejos, que es un gran guitarrista de Santa Fe, y Matías Fabre. Hacíamos todo música latinoamericana, bachata, cha-cha-cha-cha, song, boleros. Bueno, también fuimos por muchísimos lugares. Y ya te digo, y esta propuesta nueva que tengo, de temas propios, para mí es muy importante, porque es una forma de mostrar y... ...y decidir... ...y decidir... ...seguidamente, que uno es esto, que no hacen más... ...bueno, que no hacen más canciones de otro. Es esto. Es lo... digamos, es lo que hay. Así que... ...estoy contento por eso. Me encanta, me encanta todo lo que me estás contando. ...tenés mucho más para contar. Te propongo hacer... ... 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 No, no nos vamos a encontrar, ¿crees? Ahora en un ratito. Buenísimo. Dale. Buenísimo. Nos vemos. Dale, cele. Nos vemos en un ratito, no te vayas. Dale, dale.